Una cosa, ¿cuál es la respuesta que usted ve de los chicos? Genial. ¿Cuál es la respuesta? Eso es importante. La respuesta importantísima, la respuesta se enteran, se ríen. Y yo le pongo un poco de risa para que alguien estén contentos y estén viendo, aprenden y se ríen. Y la risa quiere decir mucho, ayuda a que los chicos comprendan lo que están viendo. Es una, bueno, la risa en sí no deja de ser una herramienta didáctica para captar la atención permanente ahí de tanto... Sí, por supuesto. Y están encantados con lo que ven. Con lo que ven en sí. Pero yo me acuerdo, no sé, hasta yo tengo mis años también, pero de la juventud lo más que me acuerdo es residencial Sonrisa. Tenemos también a Marisa Monuti en cuero por ahí dando vueltas en el documental. Sí, sí. Pero acá o se ve más una parte cultural y demás. Sí. Se ve todo. Residencial Sonrisa tuvimos en el departamento de Paraguay. Sí. Porque tenemos dos o tres cosas hechas. Sí. Y eso vamos mostrando para que se les vea a la mayoría de los artistas. Sí. Rafael, tú dices 60 años, 60 años de trayectoria. Obviamente todos los gobiernos. Su relación o cómo fue de alguna manera hacer comicidad en la época de Strosner. Y lo primero que digo era la época del autoritarismo y en la democracia. O sea, qué varió, qué se tomó en cuenta, con qué se jugaba que ahora, con qué no se jugaba que ahora sí ya puede jugar y diferencia. Yo siempre dije que el hombre tiene que ser agradecido. Yo no puedo hablar mal de Strosner porque él nos ayudó mucho. Era nuestro fan número uno. No, ¿cómo yo me voy a acordar mal de él? No puedo. No puedo acordarme mal. Él nos dio, nos contrató para su campaña de atroselitismo. Nos pagó, nos pagaba. Es que nosotros nos íbamos por nuestro motus propio a ir a hacerle urra y demás cosas. Él hizo cosas lindas y cosas malas. Hay que ver cosas malas. Y hay que ver un poco lo lindo que hizo también. Sí. Tenemos rutas, las hidroeléctricas, todo hizo él. ¿Por qué lo vamos a negar? No, en ese sentido, por eso le pregunto su opinión en particular. Obviamente todo lo grande, más allá de las atrocidades, obviamente el hecho de que haya apoyado a los artistas está bueno. Eso, por ejemplo, en este día, ¿se refleja en la política local, en la política actual más bien? ¿O usted cree que hubo un declive importante en el apoyo? No. ¿No? No, en el apoyo no. Ahora, en el país, como país, estamos por debajo. Sí. Pero como apoyo, sí. Hay instituciones que nos apoyan y nos ayudan a hacer esto que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, a fin de año ya estamos preparando nuestro primer festival que va a ser con tacos, botas. Y ya el año que viene estoy programando el mundial. Bueno, va a ser el primer mundial acá en Paraguay de Ponta. ¿Primer mundial de pole dance? Sí, estoy el tiempo. ¿Pero y en Argentina qué es lo que se está haciendo ahora? Sí, sí. ¿Pero no es mundial? No es mundial. Es un sudamericano en Argentina ahora mismo. Ok. Y en Brasil fue el mundial hace dos semanas. ¿Quién es una especialista? ¿Quién es? Daniela Small es la más capa. ¿Pero qué? ¿Soy brasileño, alemán? Ella es argentina. Argentina. Y la campeona mundial ahora es de Suecia. ¿Qué necesito para arrancarme esa arena? O sea, yo vengo y me escribo. Bueno, lo que... Quiero hacer pilates, quiero hacer... Por ejemplo, a la chica es un calentamiento de articulación. ¿Calentamiento de articulación? La articulación, que uno va a estar, ¿verdad? Hombros, que es muy importante. Sí. Como la parte de la cadera. De hecho, para eso es el movimiento circular. Lo que pasa es que se usa mucho la fuerza abdominal. Entonces, sí o sí, tenés que hacer esto. Porque va... ¡Ey! Ya es sensual. Sí, sí. O sea, no te salva bien. Es el primer calentamiento de articulación. Después, todo lo que viene al cubo, ¿verdad? Acertar, en el calma, pregirar... ¡Ah, la pucha! Es que el otro... Esto no más que empieca una fuerza. Y por supuesto, el... ¡Talán! ¡Talán! Ese ejercicio tendría que ser el abdominal. Es el calentamiento. No, eso es el... Ahí tenemos el calentamiento. Y después de la expresión. No más se nos vuelve... Claro, ustedes ven un poste en la calle y se vuelven locos. ¡Para eso! ¡Ese es vida! Ya no es arena, nos iban a decir. Así de primera vez, nos parece que tenés todo un serenero. ¡Ah! ¿Se tío? ¡Ah! Con todo. Una pregunta que tiene mucho que se pone la gente que hace esto en su casa. ¿Cómo se compra un caño? Se compra un caño por internet. Ahora mismo. Pedí en... ¿Cómo no se puede... Se vende por internet el caño? Esto no te quiere... Te vende por FedEx. Esto se compra de una fábrica, la verdad. Pero el poder tener en tu casa, pedís por internet una chica, por ejemplo, las querían una caña y tienen en su casa. Hay que ver también. Pero vos decís, mamá, me compré una bici fija, me compré una... No, no. Mamá, me compré un caño para la pieza. Que vas a ver que sí, está muy de mal, no sé. Pero lo que pasa es que yo capacité... Traje a una profesora de Argentina y capacitamos siete instructores, siete chicas. Sí. Y ya están enseñando y se va a ver. La idea es que se abra también en otro ejemplo. Pero entonces se va, yo digo, de la audiencia, de la televisión, me quiero comprar un caño para la pieza, ¿dónde? O sea, ¿internet obviamente me ha caído? Sí. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, entra a... Hay una página, bueno, se va, no me viene mucho. Cualquier página que uno compra de internet está abonida. Está el oficial de cambio de letra, por ejemplo. Ya. Se sale, no sé, de 100 dólares. Y te lo están acá, te lo están en el albañil. No, no hace falta, es a presión. Es a presión. Vos guarda después debajo tu... Gama. Ah, ¿esto está a presión ahora en este momento? Esto no, porque ya es más para profesionales. Pero el que ya, él está a presión. Tiene tres metros, vos... Y caer y le decir que era un caño. Podía ser, podía ser. Porque que era para través de año, para arco, visitante, no. Que era un caño solo. En la madrugada del 4 de enero de 1889, el grito de fuego resonó en los barrios más céntricos de Asunción. Se estaba incendiando la antigua iglesia de la Encarnación y lo que había provocado el fuego era una vela olvidada dentro del pesebre que empezó a arder al contacto con el cabo de Illa semiseco de aquel enero tórrido donde soplaba un recio viento norte. Todo el mundo acudió hasta la iglesia para tratar de salvar lo que parecía imposible porque la construcción era una construcción muy antigua. El mismo presidente de la República, el general Patricio Escobar, de un zapatazo abrió las puertas y se introdujo en la humeante iglesia como para salvar algunas cosas. Sin embargo, no fue posible. Uno de los actores de los intentos de salvataje fue un ciudadano italiano, Juan Colombo, que había estado en la guerra de la Triple Alianza y había llegado, según los reportes históricos, hasta Cerro Coraz, junto al Mariscal López. Juan Colombo estaba en su casa sobre la calle de la Encarnación hoy 15 de agosto viendo el incendio y profundamente conmocionado se presenta junto al general Escobar y se ofrece hacer un plano completamente nuevo, diseñar una nueva iglesia gratuitamente, pero con el compromiso que le dejaran hacer exactamente lo que quisiera y dirigiera la construcción sin cobrar un solo peso y decidiendo quiénes la harían y eligiendo los materiales correspondientes. Se aceptó todo eso y Juan Colombo se hizo cargo de la construcción de la Iglesia de la Encarnación. Juan Colombo no pudo terminar la dirección de la obra porque falleció en 1903. La obra se habilita en 1912 con los primeros oficios religiosos, pero quedaron los muñones de las dos torres sin conclusión que apenas sobresalen sobre los pardos tejados, aquí en Asunción, a mil kilómetros del mar. Los discos que ustedes tienen, ¿son de sellos independientes? ¿Ustedes firmaron con alguien o producidos enteramente por el grupo? Es totalmente una autoproducción, de la mezcla al mastering, a las grabaciones, todo es totalmente independiente. Si conseguimos de repente firmar con alguien, estaría buenísimo, pero no queremos tampoco que nos... Que te limiten de repente. Sí, que tengamos justamente ese tema donde nos quedamos un poco enjaulados. Claro, de repente ahora los tiempos cambiaron. Cambiaron. Con esa onda de sí o sí tener sello discográfico y tal cosa. Sí, exactamente. Ahora es más por internet, no sé. Sí, es más, la onda de internet justamente está haciendo que los grupos puedan ser conocidos sin tener justamente siempre que estar pasando por una casa de discos. ¿Y cuál es tu historia con Suiza? Estás hace 20 años ahí. ¿Por qué así? Porque mi mamá se ha ido allá en 1972 y bueno, le encontró a mi papá y así fue la cosa. Yo nací allá, nací allá y desde entonces después... Está, va y viene, va y viene. Exactamente, sí. Ya que tenés un poco de ambos países, ¿cuál sería la diferencia de tener una banda como esta en Paraguay y en Suiza? El tema es que acá me parece que la gente se está abriendo un poco más. O sea, todo el mundo está en el rock acá. Pero todos los conciertos que estuvimos, la gente vieron algo nuevo, algo original, diferente. Y justamente con los grupos teloneros que estaban con nosotros, compartir con ellos, hicimos zapadas también con ellos. Y hablamos muchísimo. La diferencia de componer, cómo se hace acá o allá, y luego también de vender discos y todo eso. Pues la verdad que hay más abertura, o sea, espíritu más open mind. Yo conocía a Paraguay hace 10 años, no era así. Y la relación así del, ponerle, del éxito. De, por ejemplo, acá por ahí, bueno, es más onda los perros. Sí. Y no hay tanta gente, no hay tanto público, ¿verdad? Sí, sí. Y allá de repente hay como más gente, pero miles de otros grupos. Tenemos la misma cantidad de habitantes en Suiza y en Paraguay. Pero... 6.000 segundos ahorita. No, no. Tenemos muchas similitudes entre Suiza y acá, bueno, después... No hay más, somos pocos. Pero en calidad es... Somos reparecidos. En calidad de música, en todo caso, yo creo que acá toda la gente vieron justamente que había muy buenos músicos acá en Paraguay. Y quedaron sorprendidos justamente por esa calidad que hay ahora de músicos jóvenes que hacen música verdaderamente buena. Y están haciendo algo, de repente, una mezcla más original justamente. Claro. ¿Con quiénes tocaron acá? Estuvimos con Dani Barreto, The Barrett. Así es. Sí, The Barrett. El Tex Loman. ¿Tuvimos? El Tex Loman. Un monstruo de la guitarra. Sí, sí. Se hace solo de guitarra alucinante. Sí, a la Satriani. Y fue con un grupo Cadabra. Yo no conozco mucho el estilo, pero... Y estuvimos también allá en Encarnación estuvimos con The Pilots. La gente que nos vino a ver estaba también el baterista este de Pipa, Marcelo Soler, con su papá, que le encantó muchísimo lo que hicimos. Estamos en muy buenos contactos actualmente. Y bueno, toda esa gente, esa es la onda para nosotros. Venir acá, tocar, pero compartir sobre todo con toda la gente acá. No. No. Gracias.